Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con jueves. Sábado 13 de julio nos acompañan las autoridades que supervisan a la empresarial Lotería del Cauca y Secretaría Distrital de Gobierno. Y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Celebra lo grande con la suerte y el fútbol. Hoy puedes ser millonario. Estamos con la selección Colombia en la final de la Copa América. Compra tu billete de la Lotería del Cauca y vive la emoción de ganar. Mucha suerte apostadores porque aquí tenemos el resultado del premio mayor. Mucha atención. 7, 2, 8, 4 de la serie 005. Vamos a verificar el resultado del premio mayor.